Hola, bienvenidos a Síntesis Televisión, mi nombre es Dana Estrade, como siempre es un placer darles la bienvenida. Ya es viernes y a continuación le presento el resumen de la semana. Una unidad de pasajeros fue donada por parte de Ómnibus Cristóbal Colón a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para utilizarla al servicio y beneficio de los estudiantes de odontología y nutrición, pero principalmente para la sociedad. Roberto Domínguez Castellanos, rector de la UNICAT, aseguró que la gestión la iniciaron hace seis meses. A través de un proyecto se le presentó a la Fundación ADO las necesidades en las comunidades de Chiapas. Afortunadamente tuvimos la respuesta favorable desde inicio del licenciado Francisco Javier Enricor Gallardo, quien es el gerente de la Fundación ADO y obviamente el gran apoyo y la solidaridad del licenciado Carlos Gómez Velástegui, gerente general de esta región de la Cristóbal Colón. El rector de la UNICAT enfatizó que cuentan con alrededor de 900 mil pesos con los que equiparán la unidad con una planta de energía eléctrica propia o un compresor para que puedan tomar aire a presión para los equipos odontológicos y agua potable. Sintalapa, Coapilla, Larrainsar, Villacorzo, Venustiano Carranza, Tonalá, Sabanilla, Tila, Comitán, Palenquetec, Patán, Berriozábal y Siltepec son los 13 municipios de la entidad en los que 520 alumnos han realizado sus prácticas. Con esto estamos seguros que mínimo vamos a ampliar en un 60 o 70% nuestra cobertura y más que todo con la seguridad de que donde lleguemos vamos a poder llevar a cabo ese servicio social, esa vinculación, ese trabajo de extensión que hace la universidad. Carlos Gómez Velástegui, gerente general regional de la OCC, refrendó su compromiso al asegurar que es un gusto para ellos colaborar y ser partícipes en apoyar a la población. Subrayó que la Unicach cuenta con la garantía de que OCC capacitará al conductor para salvaguardar la seguridad de quienes lo ocupen, además de apoyarlo a conseguir elementos a bajo costo en el mantenimiento de la unidad a través de Manuel Islas, gerente de mantenimiento de la OCC. El mantenimiento de la unidad, el mantenimiento de este tipo de autobuses requiere de especialización, requiere de conocimiento, requiere de inversión, por eso está aquí junto conmigo el gerente de mantenimiento, porque tenemos el compromiso fuerte Ricardo, Roberto, de apoyarlos y de acompañarlos en todo lo necesario. Les ofrecemos todo el apoyo para que funcione correctamente. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Sintesis Televisión, Nayeli González. Jacinta Fuentes, meso-soprano mitad chiapaneca y mitad oaxaqueña, quien reside hace más de 10 años en Chiapas, ofrecerá un concierto en beneficio del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia en el estado el 11 de agosto, así lo informó en rueda de prensa Angélica Altúzar Constantino, directora de Coneculta en Chiapas. El costo del boleto general es de 60 pesos y el numerado de 100 pesos en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, en Tuxtla Gutiérrez. Así lo aseguró Jacinta Fuentes. Voy a presentar un mosaico de música cultural. Vamos a viajar desde el Valle Soque, desde la música Soque. Vamos a presentar pregones soques, también hay un canto muy emotivo en Soxil. También vamos a hacer un rescate de la lengua chiapaneca, la lengua chiapán. Dentro de su repertorio estará La Llorona, compartirá parte de sus orígenes con canciones en zapoteco, tendrá un tema de rosario castellanos y mucho más. Tenemos que hacer este rescate de la identidad que tenemos como chiapanecos dentro de lo regional y también rompiendo un poco los canos de que tal vez aquí en Chiapas no podemos hacer posible esto. Claro que lo podemos hacer posible. Y por ello yo sí quiero invitarlos para que conozcan el trabajo, el trabajo que también hace Sobeque, que son músicos 100% chiapanecos. Invitó a los chiapanecos a que escuchen los cantos y alma de Chiapas y finalizó con un breve canto en el que abrazó y compartió su pasión ante el evento. Con información de Nayeli González e imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televis Televisión, Dana Estrada. ¡Oh, su flor de la paz, lava mi corazón! ¡Oh, su flor de la paz, limpia mi corazón! Chiapas exporta café orgánico a países como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Japón, España y Estados Unidos a través del trabajo de féminas que desde el 2009 se suman al proyecto Café con Trabajo de Mujer que impulsa el Instituto para el Desarrollo Sustentable, cuyos objetivos se enfocan a la producción del grano en la región de la Sierra Madre. Participan dentro del proyecto 1.800 mujeres que forman parte de las asociaciones civiles Nubes de Oro, Flor de Café Sustentable, Oro Azteca, Unión de Campesinos Ecologistas, Organizaciones del Municipio de la Concordia, la Organización de Indígenas y Campesinos en el Municipio de Ángel Albino Corzo, Campesinos Ecologistas de la Sierra Madre de Chiapas, la Finca Triunfo Verde, por citar algunas. Luz María Rodríguez Saenz, coordinadora del proyecto, reveló que manejan cinco temas de trabajo, el organizativo, productivo, comercialización, seguridad alimentaria y microfinanciamiento. En lo que respecta al café orgánico, estas mujeres obtienen una certificación anualmente con recursos provenientes de instituciones de gobierno y algunas internacionales que envían sus compradores que financian proyectos para beneficiar a las mujeres. Y para ello, titulada esta presentación, Café con Trabajo de Mujer, la riqueza que producimos las mujeres del campo. Quiero decir que he sido la coordinadora de este proyecto desde hace dos años y medio en el que estamos trabajando y bueno. ¿Qué es el café con trabajo de mujer? Es un proceso orientado a la justicia de género que reconoce económicamente el trabajo integral que hacen las mujeres en el proceso del cultivo del café, desde el establecimiento del vivero hasta la siembra, la cosecha y la comercialización. En el marco del foro estatal Café con Trabajo de Mujer, la riqueza que producimos las mujeres del campo, organizado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, en conjunto con Fundación SIDEAL de Cooperación e Investigación, aseguraron que en el padrón de 170.000 cafetaleros mujeres son del 10 al 40% en algunas regiones y en otras puede variar. En tanto, ven aumento la apertura de espacios, es decir, el padrón de mujeres va incrementando. Además de las nueve regiones en las que ya tienen presencia, esperan iniciar en la zona altos para impulsar el mismo concepto. En tanto, afirmó que se han comercializado lotes de hasta 400 quintales cada uno, que ostenta un costo de los 2.000 pesos. Con ello, buscan darle un valor agregado a la labor de estas mujeres, donde puedan reconocer su trabajo, ya que no cuentan los cafetaleros, con recursos en el momento indicado para poder hacer el acopio. Para solventar los gastos durante la cosecha, tienen que dar su café a los coyotes para poder solventarse en sus gastos. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Sintas y Televisión, Claudia Lobatón. Luego de la instalación en la región Istmo Costa del Parque de Energía Eólica en marzo, con una inversión de 70 millones de dólares, se espera la construcción de un segundo parque de este tipo en el municipio de Arreaga, informó Gustavo Castellanos Gordillo, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural. Mire, sí, a nosotros se nos pidió la opinión técnica respecto a la construcción y operación de otro parque eólico, que también se pretende, se va a localizar dentro del municipio de Arreaga, son casi vecinos con este proyecto del parque eólico que ya está en operación. Con este tipo de energías, se evitará la emisión de 45 mil toneladas de CO2 al año, es decir, Chiapas se unió a los estados que apuestan por la producción de energías limpias a través del viento, al poner en marcha el mes de marzo este parque eólico de Arreaga, que genera energía eléctrica a 38 municipios chiapanecos. El proyecto, el primero de este tipo en la entidad, fue 100% de capital privado y bajo las firmas de Grupo Salinas y Grupo Dragón. En tanto, para el segundo parque, se especula que serán diferentes empresas las inversionistas, toda vez que Castellanos mencionó al Grupo Generadores Eólicos de México, SADCB. Con 16 torres instaladas, el Centro de Energía emite energías limpias con capacidad de 28.8 megawatts anuales, suficientes para proveer a 40 mil viviendas. Con dicha construcción, se generaron aproximadamente 200 empleos directos durante su edificación. Es de mencionar que la zona ismocosta del país, que comprende los estados de Oaxaca y Chiapas, es considerada de alto potencial para la producción de energía eólica en el mundo. En tanto, el encargado del medio ambiente en la entidad fijó la responsabilidad de las autorizaciones ambientales a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El titular de la SEMAN reveló que consideran a la delegación de la SEMANAT la que debe requerir al promoviente el cumplimiento de algunas medidas de mitigación y compensación y sugiere algunas consideraciones a los términos y condicionantes que habrá de sujetarse a esa obra. Finalmente, puntualizó que las autorizaciones para la construcción y operación de las hidroeléctricas le competen a la SEMANAT, ya que requiere para su construcción la autorización previa en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo y autorización de la Comisión Nacional del Agua. Un imágenes de Ulises Sobrino, Informo Parasíntesis Televisión, Claudia Lobatón. Esto ha sido todo en este espacio de noticias. Les recuerdo que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales y también a que quiera su semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta del Estado. Con imágenes de Ulises Sobrino, Informo Parasíntesis Televisión, Dana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión, no hay libertad. Gracias. 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 Gracias.